Estamos entregando una política de emprendimiento en desarrollo, no solamente en papel, sino con resultados concretos, seguramente falta mucho por hacer, pero con una ruta clara. Por eso es tan importante que consolidemos este ecosistema de emprendimiento y que tengamos nuestra plataforma, que tengamos todos los elementos para poder seguir avanzando en esa edición. Yo quiero contarles que también estamos haciendo un ejercicio, las universidades lo conocen, y el SENA como desarrollo. ¿Qué queríamos hacer realmente? En principio, ¿cuál era la idea? Era construir la visión UIDA 2050 y un poco acorde con la visión PAIS-Colombia 2050. Presentamos ante la red regional de emprendimiento la plataforma Potencia, que es la plataforma del ecosistema de emprendimiento e innovación del Departamento de Huila. Esto está articulado a la política pública de emprendimiento, empresarismo e innovación, donde se han definido unas necesidades desde la Comisión Regional de Competitiva e Innovación para estar articulados todos los actores de cara al emprendimiento e innovación del Departamento de Huila. Es una gran herramienta con la cual ya contamos para poder estar allí todos los que hacemos parte de esa ruta de emprendimiento e innovación del Departamento de Huila. Son varias cosas las que se unen para el nacimiento de Potencia. Primero que todo, la necesidad que al interior de la red de emprendimiento había por tener información muy detallada para poder conocer el diagnóstico de cada emprendedor, la situación de cada emprendedor y cómo las entidades de apoyo con sus productos o con sus servicios los estaban asesorando. No había información detallada de eso, no se conocía el estatus. Entonces, parte de la necesidad arranca por ahí, de tener una plataforma que le permita no solamente al gobierno, sino a cada una de las entidades poder tener esta información de manera detallada, segmentada, información real y fidedigna para que le sirva como herramienta de toma de decisiones. Desde la gobernación nos hicieron la presentación de una nueva plataforma que nos ayudará a articular todas las gestiones y todos adicionalmente los procesos que hacemos desde las distintas instituciones educativas o privadas y públicas en el cual a través de esta articulación podamos generar y podamos fortalecer aquellas personas que tienen desde un proceso de ideación de negocio hasta aquellas que ya están fortalecidas para poder que ellas puedan vender en unos mercados más globales. Nosotros necesitamos un solo ecosistema del emprendimiento y no muchos actores cada uno con su sistema. Yo creo que ese es el gran éxito de esta propuesta que hemos escuchado hoy. Por supuesto requiere el trabajo para ya aterrizar eso que nos han presentado hoy, pero sin duda alguna es un instrumento ganador y es lo que hemos venido buscando en los últimos años.